¡Yeah! ¡Batman! ¡Oh, sí! ¡Me encanta Batman! Sí, esta no es de las mejores películas, la primera película de Batman Beyond, pero... ¡Es Batman! ¡Oh, sí! Creo que un poco de... Batman en el videojuego, Batman y Robin de videogame, va a caer muy bien. Vamos a jugar. Bienvenidos al mundo de Ivan. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Nada como jugar un poco de Super Nintendo! Eso me encanta, que antes los videojuegos eran mucho más simples, simplemente conectabas el control, aceptabas el cartucho... ¡Y ya estabas jugando! Claro que no tenían... cosas, pero esto es muy similar a la caricatura que era en ese entonces. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Al mero estilo beat'em all! ¡Sidescroll Batman action! ¿Y qué hay que hacer? ¡Pues smash the buttons! ¡Apichar botones! ¡Y matar criminales! ¡Guantes de Guasón, por supuesto! Este juego es perfecto, está bien hecho, aunque dicen que la mejor versión de este juego salió para el... SEGA GENESIS. Recuerdo que este juego también tenía versión para Game Boy. Bueno, no sé. ¡Sí! 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 Bueno, no tiene una gran historia pero está basada en la serie. ¡Ah, pido textos!... Oh sí, me encantan los sábados de flojera ¡Es miércoles! Bueno, hoy sí es sábado de flojera Y uno de los cómics que más me gustan de Batman Es Batman vs. Predator El arte es excelente, esta es la versión en español Que sale hace muchos años Y pues este cómic es de lo mejor Batman, vemos a Batman en un ambiente muy oscuro Parecido mucho a la película de Predator 2 Y bueno, donde Batman puede luchar contra extraterrestres Al mero estilo de cazadores furtivos de otra dimensión Y poder pues matar Bueno, no matar pero capturar Porque no les voy a spoilear toda la historia Porque es una historia muy buena que vale la pena Que vale mucho la pena ser leída Y pues hablando de los cómics de Batman Creo que los que más me gustan Que son populares Es la colección de mini cómics de Pepsi ¡Minemoslos! Bueno y estos son los mini cómics de Batman De Pepsi De las aventuras de Batman Como les llamaban en español Son 48 cómics Son 48 cómics Estos los podías canjear Gracias a unas tapitas contramarcadas Más, bueno Algo de dinero Que ya no recuerdo cuánto era Esa de allí es mi caja de cereal De Batman Returns Pero regresando al episodio Este es Un mini cómic de Batman Vamos a ver el recorrido De un mini cómic de Batman En primer lugar Pues bueno Atrás publicidad de Pepsi Y pues era de Batman Forever Una película que a mí la verdad Pues no me cayó mal Estaba buena Y pues bueno Son básicamente Todas unas cuantas páginas Y pues que tienen El tipo de dibujo De la caricatura Y aquí dice que continúa En el número 2 Y en el número 3 Y así es Por eso es que el 2 y el 3 Tienen todos la misma portada Porque son continuaciones En el 1 empieza la historia En el 2 continúa Y en el 3 termina La historia De la que va En este caso Pues es de un asalto Y de la gatuela Y pues el Joker Se queda ahí al final Riendose como un maldito Bueno y así Y aquí podemos resumir Todas las portadas La de la historia 1 La de la historia 2 Que es con Clyde Face Cómo se convirtió El acertijo En la historia 3 Man Bat En la historia 4 La Batichica Y la noche de chicas En el número 5 En el que sigue Porque ya perdí el orden Está una historia con Robin Luego regresa Batman en otra historia Aquí es una historia De Robin Y la Batichica Esta es una de las mejores historias O de las que más me gustaron Y bueno el tipo de dibujo Me encanta Con Poison Ivy Con unos ninjas Satánicos del mal Aquí está otra aventura Con Batichica Y con Robin Esta es una historia Bastante buena también Creo que toca un poco de fondo Lo de Batman Gotham City Impostors Aquí está Ratzalgu y su hija Haciendo destrozos Contra Batman Anarquía Buena historia también Aquí está Batman otra vez Y esta es la portada De la última tecnología De cómics De Batman Que es donde se enfrenta Al asesino De sus padres Bueno echemosle un vistazo A una de las historias De Batman Porque así era como Empezaban los cómics Empezaban digamos Con este que es el número 25 Este se llama Shock Tóxico Extraños compañeros De cama Y entonces empieza Con que hay un anuncio De la película De Batman Forever Aquí dice los derechos De los personajes Que son de DC De 1995 Etcétera Y aquí por ejemplo Dice Consume verduras Y vegetales O sea que nos dan Algunos buenos consejos Para la nutrición Y no solo tomar Pepsi Como degenerado Tú eres el futuro De tu país Y bueno y aquí Hasta abajo De este cómic Dice Busca los cómics 26 y 27 Para completar Shock Tóxico En la parte de atrás Publicidad de Pepsi Y bueno entonces Pasamos al siguiente cómic El siguiente cómic No tiene publicidad Adentro Simplemente Pues continúa En la historia Protege los árboles Dice en la parte de abajo Cuida tu ciudad Dice del otro lado Pues continúa En la historia Y aquí dice Busca los cómics 25 y 27 Para completar Shock Tóxico Este es Shock Tóxico Combatiendo Veneno Con Veneno Que es el segundo Y el tercero Que es el final En la historia Es Shock Tóxico Cuán mortal Era mi valley Cuán mortal Era mi valle Y bueno Aquí dice Respeta a tus mayores Y pues bueno Estos cómics Están la puta madre Están geniales Excelente No tienes razón En las calles Te aconseja Y termina Con un fin Yeah Bueno Bueno y en conclusión Estos fueron los Batty Comics De Batman Los mini comics De Batman Este es un Batman De esos que están de moda Estos muñequitos locos Que están de moda Batman Y bueno Estos fueron los Batty Comics De Batman Recuerden que En los 90 Se hubieron muchas promociones Muy cool De Pepsi Bueno No tanto Pero ya hemos visto Que se ha mantenido Siempre dentro De la línea Más bien De Promociones Familiares Vasos Etcétera Etcétera Y pues Pepsi Era de los mejores Para hacer colecciones Desde Álbumes Del mundial O de los mundiales Hasta Pues Pepsi Cards Y Mini comics De Batman Así que bueno Cerrando los 75 años De Batman Porque yo sé que todos O la mayoría De los fans De Marvel Detestan y odian A DC Comics Sobre todo Superman Pero respetan Todos Todos respetan A Batman Así que bueno Celebrando los 75 años De Batman Decidí hacer este episodio De review Más bien Más o menos De los Batty Comics De los Pepsi Comics De Batman Así que bueno Me despido de ustedes Diciendo Luis Larga vida Prosperidad Maldito teléfono de mierda Y que la fuerza Los acompañe Voy a contestar El Batty Telefono ¿Aló? Hoy sí Sabado de flojera Bueno un poco de Xbox Oh sí Nada mejor que relajarse Un sábado de flojera Con Lego Batman 2 Y los héroes de la DC Y bueno Casi nunca he hecho esto Pero hoy sí Les voy a presumir Aquí están Aquí están Achievements De Batman Y están Todos El 100% De los Achievements De Lego Batman Oh sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!